Vamos a leer la Palabra de Dios en 2 Pedro capítulo 2. Que los rescató atrayendo sobre sí mismo destructoras repentinas. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Sí, se pierde la salvación. Estamos leyendo 2 Pedro capítulo 2 y su versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, dentro del pueblo. Hubo dentro del pueblo. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está hablando. Habla del tiempo antiguo. Hubo falsos profetas entre el pueblo. Ahora está hablando como también habrá entre vosotros. Está hablando a vosotros. Está hablando de gente conocedora de la verdad. Está hablando de personas que conocen al Señor a través de la palabra. Pero aún así se han desviado de la verdad. Porque dice, hubo dentro del pueblo. Está dentro del pueblo. Y como habrá dentro de vosotros. Se pierde la salvación. Claro que la salvación se pierde. Por eso, el cristiano verdadero debe velar para que no se pierda. Debe leer la palabra para que no sea engañado, para que no se desvíe de la verdad, de la palabra de Dios. En el versículo 3 dice, Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Por avaricia dice, harán mercadería de vosotros, dice el Señor. Está hablando del pueblo. Estamos hablando si se pierde la salvación. Pero yo encuentro acá personas dentro del pueblo del Señor que conocen la palabra. Que se han desviado. Tal vez empezaron en el espíritu. Empezaron predicando la sana doctrina. Empezaron predicando la salvación. Empezaron predicando que Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arruga. Pero sin embargo, entró la avaricia en su corazón. Porque dice, en el versículo 3, Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Tarde o temprano, esa persona será condenado. Aquel que un día conoció la salvación. Oiga, hermano y amigo que me está viendo a través de este canal. Yo sé que hay amigos que nos ven. No se enojen con la palabra, sino que analicen la palabra de Dios. Oiga en el versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 2 y su versículo 4, dice. Porque si Dios, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oiga, los ángeles que pecaron, no fueron perdonados, sino que fueron arrojados al infierno, dice. Y están como prisioneros, están reservados, dice, para el juicio. Porque hay un juicio. Todo ser humano se presentará ante nuestro Señor Jesucristo y entregará cuenta de lo que hizo sobre esta tierra. Tarde o temprano. Mientras el amigo, el hermano vive sobre esta tierra, tiene oportunidad de arrepentirse. Porque después de la muerte, ya no habrá más salvación para el ser humano. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice en el versículo 5, segunda de Pedro, capítulo 2 y su versículo 5. Dice en el versículo 5, Con otras siete personas trayendo al diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Oiga? Dice la palabra de Dios que Él no perdonó a los antiguos. Aquellas personas en el tiempo de Noé. Aquellas personas que cuando Noé les advertía que venía un diluvio, que venía aguacero, que va a llover. Y la gente decía, loco, Noé está loco, este viejo está loco. Dice en la Biblia que Dios no nos perdonó. No fueron perdonados. Sino que sólo fue perdonado Noé y otras siete personas más, dice la palabra de Dios. Es necesario, amigo, que me estás viendo, hermano, que me estás viendo a través de este video. Es necesario que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Que nadie es justo. Ciertamente seremos justificados a través de Jesucristo. Él dice que Dios mismo perfeccionará nuestra vida hasta la venida de Jesucristo. Y seremos salvos. Pero, hermano, día tras día debemos de perseverar a través de la santidad. Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nadie es perfecto. Somos pecadores. Pero a través de Jesucristo nosotros alcanzamos la salvación. Él es nuestro abogado. Él es el que fue crucificado. Dice la palabra de Dios que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, como no nos dará todas las cosas. Quiere decir, hermano, que sólo en Jesucristo podemos alcanzar la salvación y lo que Dios nos da aparte de la salvación. Dios es bueno. Amigo que me ves a través de este canal. Comparte este video para alcanzar a muchas personas más. Bendiciones. Síguenos a través de este canal que estaremos subiendo más videos. Bendiciones. Y Dios los bendiga. Y los guarde de todo mal.